Bienvenidos todas. Gracias por estar con nosotros en esta semana en nuestra clase semanal Sol cambia vidas. Yo soy David Pérez Hoppern. Soy la moderadora de la charla de hoy. Hoy no tenemos la participación del presidente de Sol Naturals, el señor Greg Holiday. Estamos haciendo una clase un poquito diferente. Así que voy a empezar primero por hacer un reconocimiento. Quiero reconocer públicamente Luisa Gutiérrez. Luisa levanta la mano. Luisa Gutiérrez logró Sol Prime por primera vez este mes de octubre. Ya es Sol Prime. Así que felicidades a Luisa. Ella va a recibir un bono especial en su cheque mensual de Sol por Sol Prime. Y yo tenía una promoción aparte entre la gente que he patrocinado de primer nivel. Una promoción aparte y ella también es ganadora de este premio. Entonces doble felicitaciones para Luisa. Quiero recordarles a todos que siempre es lindo recibir reconocimiento y que hace la compañía todos los meses. Es el fin de mes. Mira todos los cambios de rango. Y entonces tienen premios tal como este. Esta botella linda Luisa es una parecida. De vez en cuando cambia su forma. Pero esta es la botella para Sol Pro. Se regala cuando llegas a ser Sol Pro 2K. Lo puedes recibir una vez. Y también cuando logras el rango 3K, hay una cafetera eléctrica parecida a esta. Pero la que ustedes reciben dice Sol. El logo de Sol y es parecido a esta. Entonces esa la reciben cuando logran el rango 3K. 3K es toda aquella persona que tiene un Sol Pro de primer nivel y tiene un volumen de organización completa de 3K o más. Entonces ya está desarrollando liderazgo y generando bastante volumen. Entonces esos son algunos de los reconocimientos que hace la compañía todos los meses. Hoy día la clase va a tratar acerca de la depresión. Cómo es que nos afecta la depresión. Cuáles son algunos de los síntomas o rasgos. A veces no nos damos cuenta de algunos. Así que vamos a pasar a compartir mi pantalla y compartir con ustedes una presentación. Pero quería compartir un testimonio breve con ustedes. Para aquellos que no conocen o que no han estado con nosotros en las clases anteriores. Lo que impulsó a Greg Halliday a formar la compañía Sol Naturals. Aparte de que él y yo fuimos, nos corrieron de otra compañía con los cambios que hubieron dentro de la organización de la compañía. Yo decidí irme. Yo me jubilé. Greg no estaba de acuerdo con los principios que tenían los nuevos directores de la compañía. Querían obligarlo a decir mentiras y él no quiso y pues lógicamente le dijeron no puedes seguir aquí. So durante los dos años que él estuvo fuera de la otra compañía muchas cosas le preocupaban, pero una en particular era la depresión que estaba sufriendo su esposa. Y ella estaba tomando medicamentos recetados por el doctor. Estaba usando Zoloft. Ella temía ya por su. Por su propio ser y le se ponía peor la depresión con cada parto que tenía. Entonces una de las cosas que ella le dijo a Greg yo te apoyo en formar una compañía, pero tienes que desarrollar un producto que me ayude a mí a combatir la depresión. Y ahí fue que salió la fórmula adaptable y ella se sentía tan cómoda usando dos cápsulas de adaptable al día para reemplazar el Zoloft que estaba tomando. Ahora ella tuvo la buena suerte de que tenía un médico psiquiátrico trabajando con ella que estaba muy de acuerdo con los suplementos naturales. Yo sé que no hay muchos así en el mundo, pero ella tuvo esa ventaja de trabajar con un buen doctor sabio que le pudo guiar y disminuir la receta médica del Zoloft e ir reemplazando con el adaptable. Y lógicamente la bebida Zoloft. Entonces esto fue una ayuda enorme para ella. Entonces yo quise compartir ese testimonio porque hoy día ya ella no usa el Zoloft. usa solamente suplementos naturales, los de Sol Naturals y así fue como nació la compañía. Entonces yo quiero compartir mi pantalla con ustedes ahorita porque quiero que ustedes puedan ver por qué es que estos productos le pudieron ayudar tanto a ella. Entonces todo el mundo ve mi pantalla. Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar la charla de ahorita. Upsi, se me fue. Ok. No sé por qué me ha cambiado. Ok, vamos ahora. Ok, entonces para poder tener buena salud sabemos que tenemos que tener una buena nutrición integrada, ¿verdad? Que eso es lo que nos va a ayudar. Cada producto de Sol Naturals trabaja concurrentemente con las necesidades físicas, mentales y emocionales de cada persona. Por eso es que el producto funciona como funciona. Este enfoque integrado es lo que define nuestra compañía Sol Naturals. Y por cómo es que puede ayudar en los en el cambio que nosotros estamos buscando. Entonces vamos a mirar hoy día que podemos cambiar de veras nuestro cerebro y cómo es que funciona en cuanto a la depresión. Cómo es que podemos aliviarla y cómo es que podemos buscar ayuda necesaria. Hoy día la depresión es mucho más prevalente que en días pasados. Mayormente porque en los últimos dos años hemos estado viviendo en estado de pandemia. La pandemia nos afecta a cada uno diferentemente. Afecta a los adultos como a los niños. Esta época de veras que hemos visto más tendencias a suicidio entre los jóvenes. Y esto, si lo entendemos bien, podemos darle mucha ayuda especialmente a nuestros hijos teenagers que están sufriendo ahorita con esta pandemia. Y este es uno de los productos que realmente les va a ayudar. Pero voy a hablar de varios. Y cómo sabes que estás siendo afectado por la depresión? Pues aquí pueden ver algunos de los rasgos. Te sientes mal, triste, deprimido la mayor parte del tiempo. No, no por cinco minutos en el día porque te frustras y lloraste. Eso no es depresión. Eso puede ser ansiedad. Algo muy diferente. Pero si tú te sientes más del 50 por ciento de los días cuando estás despierto, triste, mal, con ansiedad y deprimido, entonces estás sufriendo de depresión. Ok, también es muy posible que tengas deseos, que pierdas los deseos que tenías de hacer las cosas favoritas. No te sientes con interés en participar en las cosas que te gustan. Si tú eres una persona muy alegre que siempre estás bailando y escuchando música y de repente te das cuenta que la mayor parte del día ya no escuchas nada y que no se te mueven ni las pestañas. Entonces tú sabes que está ocurriendo un cambio químico en tu cerebro. Esto puede ser depresión también. Ok, si pierdes interés en participar en todas las cosas que siempre te gustaban, no te gusta pasar tiempo con tu familia, no quieres hablar con nadie, posiblemente estés sufriendo de depresión. Entonces, además puedes sentir estos estos síntomas, estos rasgos y esto es bien diferente y muy interesante para todo el mundo. Cambios significativos en peso. Si bajas de peso repentinamente, eso es una preocupación o si estás aumentando de momento, estás aumentando. No puedes dormir, no duermes toda la noche o duermes demasiado. Te levantas cansado, no tienes deseos de comer y te vuelves a la cama. Eso es un síntoma de que algo anda mal. Moverte lentamente como en cámara lenta y siempre estar agotado. Eso eso también es algo que realmente preocupa. Ok, entonces si tienes fatiga o pérdida de energía, eso sentimiento de culpabilidad. Y les digo esto y si quieren tomar foto a la pantalla, porque estos son síntomas que son muy comunes en los teenagers cuando están sufriendo de depresión. Entonces yo quiero que vayan tomando fotitos de todo lo que quieran en la pantalla. Pensamientos, fíjense en el último punto, dice pensamientos recurrentes sobre la muerte. Aquellas personas que siempre dicen, ay ya me vale la vida, de veras que sería mejor si me muero. Yo tengo una amiga que habla de eso siempre y me preocupa. Entonces con ella lo primero que hice fue ponerla en sol y ya tiene muchas cosas bajo control. No tener la habilidad para concentrarse o pensar clara o cuerdamente. Esto también es algo que puede preocuparnos. A mí me gusta esta cita dice, aunque es cierto que la serotonina y otros neurotransmisores juegan un papel en la depresión. La idea de un desbalance químico es un mito y no es apoyado por la evidencia científica. Cosa que hemos nosotros los herbólogos hemos sabido por muchos años, pero la ciencia siempre quiere ponerle un nombre a algo, verdad? Y decir esto es químico, químico, químico. No, el cuerpo está creado perfectamente para que pueda hacer lo que necesita si le damos a lo que necesita y que realmente necesita el cuerpo. Qué necesita? Pues necesita probióticos, necesita la vitamina D, necesita los omegas y si quieren tomarle foto a esto es importante dormir, hacer ejercicio, no ir a un gimnasio. Es moverse, caminar y buena nutrición. Estas son cosas básicas que hemos sabido por siempre. Son cosas que necesitamos y hay gente que me va a decir, Debbie, y qué tiene que ver un probiótico con la salud mental? Qué tiene que ver la vitamina D o los ácidos grasos omega? Pues tiene mucho que ver chicos y chicas. Vamos a mirar los probióticos realzan el estado de ánimo y tómenle foto a cualquier lámina que quieran y avísenme si necesitan más tiempo. Pero los los probióticos realzan el estado de ánimo. Por qué? Porque el segundo cerebro que es el intestino, si el intestino no funciona bien, el cerebro no funciona bien y qué es lo que ayuda al intestino? No, el probiótico y el prebiótico. Entonces el probió IQ tiene todo lo necesario para apoyar el funcionamiento correcto del sistema intestinal. Por ende, ayuda al sistema nervioso central y esta formulación clarifica la mente y el cuerpo y tiene hierbas comprobadas que van a enfocar la mente. Entonces hay una cepa más de probiótico en esta fórmula porque esta fórmula ha sido revisada últimamente y ha sido reformulada. Entonces todavía tiene el sacromisis que ese es un antibiótico, un probiótico preferido para combatir que el estrés. Así que pueden ver aquí en la flechita ese primer punto, la helvética, el lactobacilo helvético. Este hay muchos estudios que dicen que ayuda con el enojo, ansiedad y poder resolver problemas. Hay mucha gente que no sabe resolver un problema y se pone a llorar. Esto les deprime. Este probiótico que estoy, que tengo en mi mano le va a ayudar con eso. El Bifidum bacterium longum que es un, ese es un probiótico que es muy común, lo ven en el yogur, pero el yogur que compran en el mercado está lleno de azúcar y eso daña el intestino porque le da a comer a todos los microbios que hay en el intestino que son malos. Entonces no queremos eso. Esta bacteria, perdón, este, este probiótico. Hay estudios clínicos que muestran donde mejoran el estado de ánimo y también cómo funciona el tracto intestinal. Entonces está el lactobacilo KCI, este es uno también estudiado que mejora el estado de ánimo y reduce ansiedad. Y el lactobacilo Sporagenis, este me encanta porque este sin duda hay tantos estudios clínicos comprobando la, todos los beneficios inmunológicos e intestinales. Y por último, hay una bacteria que se, perdón, sigo diciendo bacteria, pero que son en esa familia, ¿verdad? Un probiótico que se llama Propionum bacterium freudin retia y este es el que trabaja el cerebro directamente. También esta fórmula contiene un hongo en particular que es magnífico, se llama el hongo reishi rojo o red reishi mushroom en inglés. Y este es un hongo adaptógeno que va a ayudar la mente y el cuerpo, pero sirve para fortalecer el corazón, reducir inflamación y neutralizar la fatiga mental y la fatiga física. Y cuando hay gente que sufre de depresión, ansiedad o tristeza prolongada porque no salen a caminar, eso causa una fatiga muscular y una fatiga mental. Y este hongo en particular ayuda a combatir o contrarrestar esa fatiga. Lo siguiente que necesita el cuerpo es la vitamina D. La vitamina D cuando está en niveles bajos. Tú puedes ver que la persona está 11 veces más propensos a sufrir de depresión. Y eso salió en un artículo en el American Journal en el 2006. Fue estudiado a elevar los niveles de vitamina D alivia directamente la depresión. Entonces piensen si hay o si ustedes conocen personas que realmente no salen al sol porque la vitamina D se absorbe a través de la piel. Cuando viene el invierno y estamos encerrados o viene una pandemia y nos obliga a estar encerrados y no salimos al aire fresco en el patio, por lo menos a tomar, como decía el doctor Gabelo Montesano, tomar baños al sol. Si no hacemos eso a diario, debemos mínimo media hora caminar en el aire fresco cuando hay luz de día donde tú puedas apreciar el sol, aunque esté nublado, tu cuerpo está recibiendo vitamina D. Lógico que media hora no es suficiente para tener las grandes cantidades de vitamina D que el cuerpo necesita. Por eso podemos tener un suplemento como Long Heavy, el Long Heavy 3, que es un producto que nos va a ayudar en muchas maneras, pero hoy día como solamente quiero concentrarme en lo que es la depresión, quiero tocar esos puntos. Entonces el estado de ánimo y la vitamina D ha sido estudiado por muchos años. Y todos estos enlaces que ustedes ven aquí son pruebas que se han hecho, hay estudios. Y aquí ustedes pueden ver es el Instituto Nacional de Salud del gobierno que ha hecho estas pruebas. No te creas, si el gobierno pudiese hacer de la vitamina D algo fármaco, lo haría. Entonces por eso es que no hemos visto grandes ventas de vitamina D, pero sí ha sido estudiado por el gobierno. Fíjense que las personas con depresión tienen por seguro bajos niveles de vitamina D. Si se encuentra baja de vitamina D, tiene desórdenes psiquiátricos como bipolaridad y esquizofrenia. Entonces ustedes pueden ver que la vitamina D es bien importante. La vitamina D también ha demostrado ayudar con lo que se conoce como resistencia al tratamiento de depresión. Personas que el doctor le da medicamento y ustedes han visto los anuncios por televisión, ¿verdad? Si tú sufres de depresión y tu medicamento recetado no te está ayudando, agreguémosle este medicamento para que vean un mejoramiento. Esas son las personas que son resistentes a tratamiento. Entonces ellos de seguro se van a beneficiar mucho más con la vitamina D. Los niveles saludables de vitamina D con la depresión postparto junto con el omega 3 van a ser un cambio enorme de grande en las personas. Y si estamos bajo de vitamina D durante el embarazo, esto se relaciona con la salud mental y física. Entonces vemos que no solamente afecta a la mujer embarazada, pero lógicamente si está bajo en vitamina D durante el embarazo, el niño también va a ser afectado durante su niñez con muchas enfermedades mentales y físicas. Y no hemos visto un aumento recién en niños diagnosticados con ADHD o el autismo. Mucho, mucho, ¿verdad? Y hay mucha gente que le gusta señalar y decir eso es por la vacuna. Pues eso yo no voy a comentar sobre esto aquí, pero yo tengo mis ideas propias en cuanto a la inmunidad natural del cuerpo, pero sí sabemos que si la mamá sufre de escasez de vitamina D durante el embarazo, esto va a afectar a los niños. Y pueden ser enfermedades físicas y mentales durante la niñez y ahora que estamos viendo. Aquí pueden ver más estudios, más evidencia de que la vitamina D ayuda contra la ansiedad, se enfoca en la depresión, va a ayudar a... Miren, miren el último estudio, dice la vitamina D es útil para reducir el riesgo de suicidio. Entonces sabemos que es bien importante y no solamente la vitamina D, cuando lo combinamos con magnesio y zinc, hace un cambio completo en el cerebro. Entonces nosotros podemos alimentar el cerebro a diario y antes la ciencia nos decía que tú naces con un número de células en el cerebro y que no produces nuevas. Ahora la ciencia está comprobando que siempre estamos desarrollando más células nuevas en el cerebro. Por ende, si cambiamos nuestra dieta y la cantidad de suplementación que estamos tomando, podemos hacer un cambio positivo en el cerebro, en la mente y cómo funciona. Entonces si miramos algunos de los ingredientes del Long Heavy, el Long Heavy tiene plátano, ¿verdad? Hoja de plátano, tiene guduchi, goji y alfalfa. Todos ellos son altos en magnesio y zinc y esto va a ser increíble para mejorar el estado de ánimo. Fíjense este estudio que fue publicado recientemente, dice la deficiencia de magnesio causa esta enfermedad NMDA causando daños y disfunción neurológica que en humanos muestra mayor depresión. Si ingestamos oralmente el magnesio de animales, hay unos efectos antidepresivos comparables a los fuertes medicamentos. Entonces recuerden que nuestros productos son 100% vegetal. El cuerpo los puede consumir mejor. ¿Por qué estamos hablando de magnesio y zinc animal? Pues si tomas leche de vaca, eso es un producto animal. La leche de vaca se vende bajo la situación que dice es alto en calcio, en magnesio y zinc, pero es producto animal. Entonces, ¿qué pasa? Si le estamos dando leche de vaca a los niños, estamos afectando su sistema inmunológico, ¿verdad? Producen más mucosidad, se enferman más. Entonces, este es un producto Long Heavy que se puede recomendar a una mamá que esté embarazada. Lo puede tomar durante el embarazo, pero también los niños lo pueden tomar. Y si la mamá estando lactando al niño, todavía puede consumir al Long Heavy y ayudar al bebé. Es preferible que lo empiecen a tomar durante el embarazo. En el momento que sepan que están embarazadas, este le va a ayudar porque va a cambiar mucho el progreso del feto. Y entonces ustedes pueden ver, fíjense que una dieta que es deficiente en magnesio puede llevarnos a estrés, agitación, confusión, irritabilidad, dolores de cabeza y otras cositas. Entonces, podemos evitar todo eso si tenemos alta cantidad. A mí me encanta que el Long Heavy ayuda porque tiene alta cantidad de B12. El B12 es bien importante, ¿verdad? Para combatir la depresión y también crea la vitamina K2. Entonces, esa también es muy importante para el desarrollo cardiovascular y el sistema ocio. Es nuestro entendimiento que sobre la K2 tiene 20 años de retraso que la del D3. Entonces, hay muchas cosas que estamos aprendiendo todavía, ¿verdad? La vitamina D ha sido estudiada por un tiempito ya, pero ahora se está estudiando más la K2. Omega 3. Dijimos que el cuerpo necesita omega, ¿verdad? El cerebro es 70% lecitina. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, lecitina de girasol es la mayor cantidad, es el ingrediente de mayor cantidad en nuestra soul megas. Lecitina de girasol, pero tiene también otras cositas que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, hay estudios en esta revista médica. En el 2007 hubo un artículo que se publicó donde dice personas con niveles más altos de omega tienen menos probabilidad de sufrir de depresión. Mientras que personas con niveles más bajos son más propensos a sufrir de depresión. Entonces, la omega es bien importante. Y vamos a mirar, él son megas, tiene bañón marino, es alto en omega 3, 6, 7 y 9. Por lo general, cuando compramos suplementos de omega en el mercado, son omega 3. Nosotros consumimos demasiada omega 6 cuando comemos comida chatarra, porque estamos consumiendo grasas más saturadas. Entonces, la omega 6 es importante, pero si la tenemos en la correcta proporción a la 3, 6, 7 y 9, el cerebro funciona mejor. Nuestras omegas contienen chía, linaza y lecitina de girasol más el black current. Todos estos son ricos para balancear hormonas y ayudar al estado de ánimo y ayudar al cuerpo a desarrollar mejor inmunidad. Y es como un ciclo vicioso. Fíjense que si yo sufro de depresión, no estoy comiendo bien. Si no estoy comiendo bien, me voy a enfermar porque mi sistema inmune está flojo. Si mi sistema inmune está flojo, eso afecta mi estado de ánimo. Entonces, vamos a corregir todo si nos alimentamos bien y tenemos los suplementos adecuados. ¿Qué más necesita el cuerpo para combatir la depresión? Ejercicio. No es necesario ir al gimnasio, pero si tú te mueves a diario o tienes un pequeño trampolín que puedas rebotar 15 minutos al día por la mañana y 15 minutos al día por la tarde, se mueve la linfa en todo el cuerpo y la linfa del cerebro también puede moverse. Y de noche, cuando duermes, duermes mejor porque ahí se están drenando todas esas glándulas. Entonces, el ejercicio es importante. Cuando hablamos de ejercicio, hay otros suplementos que nos pueden ayudar, que pueden invigorizar el sistema central del cuerpo que viene siendo el corazón, el intestino y el sistema circulatorio. Sol Vital es buenísimo para esto. Recuerden que tiene seis adaptógenos, los mismos adaptógenos que están en las cápsulas adaptables. Pero, como las cápsulas tienen St. John's Wort y muchas veces hay gente que está tomando medicamentos contra la depresión, el médico le va a decir, no use St. John's Wort. El Sol Vital es una buena alternativa porque no contiene el St. John's Wort. Entonces, se puede tomar dos, tres paquetitos de esto al día. Lo puede concentrar. Si es una persona que no puede tomar mucha agua, fíjense que lo preparen en dos oncitas de agua. Es como darse un traguito, ¿verdad? Como si fuera un shot. Si ustedes saben los vasitos de darse el traguito de tequila, es como darse un tequilazo. Pero es bueno para tu cerebro. Entonces, piensen que si es una persona que tiene problemas de mucha congestión en el cuerpo y que por alguna razón médica el doctor le ha dicho, no puedes consumir mucha agua. Y si quieren tomarse las cuatro bebidas, las cuatro bebidas son importantes usarlas a diario porque todas van a ayudar mucho. Pero en vez de mezclar un sobrecito con 16 onzas de agua, que lo mezcle con dos onzas de agua, se lo trague rapidito. Y ahí obtiene el beneficio del producto y le va a dar más energía y le va a ayudar a mantener el estrés bajo. Entonces, Sol Vital tiene, como le hemos dicho en clases anteriores, tiene la mezcla multifilina, tiene cuatro fuentes de clorofilina. Es muy importante, sí. Tiene el sativamen, que son los minerales trazas. Ahí tiene calcio, magnesio, sí, potasio, todas esas minerales que son importantes que hemos hablado para el cerebro, para combatir la depresión. Y contiene las hierbas adaptables, ¿verdad? Los adaptógenos que encontramos en adaptable que van a ayudar a balancear el sistema. Por último, tenemos el producto adaptable. Hemos hablado mucho de él hoy día, que es muy bueno para la energía. Si te tomas una capsulita de noche, te va a ayudar también con el sueño. Yo me la tomo una hora antes de irme a dormir con la tacita de Renew, con agüita caliente. Y me encanta. Y me ha ayudado durante toda esta época de pandemia donde no he sentido así mucha ansiedad o depresión. Y yo he tenido propensidad a la depresión. Vamos a hablar rápidamente de los Verdezymes. El Verdezymes tiene enzimas proteolíticas. Estas son las que van, si te las tomas en estómago vacío, van a ayudar a purificar la sangre. Y contiene dos hierbas poderosas. Una es la betónica, la otra es la pasionaria. Y estas van a calmar la mente y enfocarla. Y también contiene malvavisco y menta para ayudar a calmar la digestión. Si la tomamos de noche, en estómago vacío, con el probiótico que ya hemos mencionado, vas a hacer algo extraordinario para tu salud mental. También vas a limpiar tu sistema circulatorio porque ayuda a bajar inflamación a través de la sangre. A donde llegue la sangre en las células va a ayudar a bajar la inflamación. Entonces, el Verdezymes va a ayudar mucho. Yo leí un estudio hace muchos años atrás que las personas que sufren de Alzheimer's, Alzheimer's es, en ese estudio vi que tenían una alta inflamación, niveles inflamatorios en la sangre y en las células del cerebro. Pero este Verdezymes va a ayudar mucho con eso. Entonces, sabemos que todo tipo de enfermedad crónica hay propensidad de depresión y ansiedad. Tenemos los aceites, verdad, la calma o tenemos el roll-on. Si quieren tomarle una foto a esto rapidito porque yo sé que Luisa entiende mucho los aceites y te puede decir los beneficios de cada una de esas flores. Pero el aceite Calm de Sol es una combinación de veintitantos aceites. Y aquí estamos mencionando cuatro en particular del Calm que van a ayudar al sistema. Entonces, verdad, la nutrición. La depresión está ligada, obviamente, a la mala nutrición. La depresión más severa está asociada con las dietas pobres. Entonces, aquí ustedes pueden ver una foto lindísima de mucho color. Cuando tú te sirves tu comida, debe tener siete colores en el plato. Busquen los siete colores en su plato de comida hoy día. Si van a preparar una ensalada, no puede ser solamente verde y rojo. Si van a comer frutitas que no sean todas anaranjadas o amarillas, verdad, tenemos que tener una buena variedad al día. Granos, ustedes pueden ver ahí frutas, vegetales, ven ajo, ven pimienta, ven limones. Hay de todo. Debemos consumirlo todo. ¿Ok? Y por último, pues si quieres buscar una buena nutrición para complementar lo que ya estás tomando, ahí pueden ver el cinamate y el soul complete. Me encanta el soul complete porque es una buena fuente de proteína, es una proteína de planta y también tiene hierbas adaptógenas. Me encantó el testimonio que compartió Eufemia hace un mes y medio donde ella habló donde dio un viaje a México y se enfermó porque comió unos camarones o algo, marisco que no estaba bueno, se intoxicó. Y con solamente el soul complete y los probióticos creo que era, ¿verdad? También Eufemia, soul complete, probióticos. No me acuerdo qué más tomaste, pero me acuerdo que era soul complete. Y eso te ayudó a componer el estómago de nuevo. Acuérdense que si nosotros nos intoxicamos porque vivimos en áreas tóxicas, estamos rodeados de gente tóxica o consumimos comida que no es buena, nos estamos intoxicando, eso también afecta al cerebro. Y puede llevarnos a depresión y ansiedad. Entonces, podemos ver en los últimos dos puntitos que mejora el sistema inmunológico y promueve enfoque mental el cinemate. Me encanta. Yo hago mucho trabajo de noche. A veces estoy traduciendo para otras compañías. Y si estoy trabajando de noche, necesito enfocarme. Me encanta que puedo tomarme un cinemate a las 4 de la tarde. Estoy despierta hasta las 11. Y ya a las 11 es mi hora de dormir. Me puedo ir a dormir tranquilamente porque me ayudó a mantenerme bien. Me encanta el soul complete. Es un perfil nutricional excelente. No lo usen solito si quieren reemplazar una comida porque es muy bajo en calorías. A cada uno creo que es, uno es 130, el otro creo que es 150 calorías por medida. Pero si le puedes, si no estás, si tú eres una persona que no te gusta comer la fruta, ponle la fruta al licuado con el soul complete. Entonces, ahí tienes el mayor beneficio, ¿verdad? Puedes ponerle, yo le pongo espinacas. Y todo lo que me encanta, se lo pongo todo junto y hago un menjunje y me encanta tomármelo. Entonces, sí tienes suficientes calorías para reemplazar una comida. No olviden que tiene la mezcla bio soul dentro del soul complete, que tiene todos esos extractos que ustedes pueden ver de todas estas frutas y hierbas maravillosas que van a ayudar a el cuerpo a funcionar mejor. Por último, tienes el aceite lift también. El aceite lift me fascina porque este eleva el ánimo inmediatamente. Como dice el nombre, ¿verdad? Va a elevar, va a realzar. Ayuda a nivelar los niveles de azúcar en la sangre. Y me encanta este aceite también cuando lo uso en conjunto con el cinemate. Me ayuda a mantener bien mis niveles de azúcar en la sangre. Y eso es bien importante porque eso también influye en la ansiedad y la depresión. Así que todo es un ciclo. Bueno, hasta ahí llegó la charla sobre el producto hoy día. Espero les haya gustado la información que le haya servido. Muchísimo, muchísimo. Me alegro. Quería hacer algo diferente y darle un poquito de descanso a Greg, que siempre nos habla de los productos. Y les doy las gracias. Estamos ya ha pasado mi cluna. Entonces voy a terminar la presentación aquí. Les doy las gracias a todos ustedes por participar hoy día. Gracias.